finales agujero espacial lo que es esta final amigo preparados listo, encima son dos la parejita ay amigo recuerden que vamos a tener los trenes Cyberpunk 2077 y ya se dan click Bajala en este canal y subidos a youtube lógicamente, Bajala Bajala y mata a la pro, bluda ¿Qué pasa heroína? ¿No pudiste hacerlo sola? ¡Déjala ir! La última vez que maté a sus amigos sus gritos serán magníficos Maravilloso ¡No! Hagámoslo divertido Les voy a dar una ventaja Veamos que pueden hacer el equipo Ah, se me hacen las pistolas Se juntan Siempre rumiendo ahora Una puerta entre dimensiones Una puerta entre dimensiones ¿Alguien quería que se junten todas las máscaras? ¿El deseo está por concederse? No hay nada más que eso Ah, come Uh, amigo Muy frashero Está viajando en 3 ¿Qué Fierta? Los Ok Esta viajando entre sona ¿QUÉ?! OK ¡Ay, poli, ya! Algunos los tienen como mascotas, pero me parece que prefiero las orallas ¡Ah! ¡Woohoohoohoo! ¡ALTO CHURRRRRRR! ¡Dame la mada! ¡Dame la mada! ¡Dame la mada! ¡Dame la mada! Al que le disparan, lo rompen ¡Uhh! ¡Genial! Supongo que tengo que adelantarme y no caerme, ¿no? ¿Lo posible? ¿Para pensar? No, no sé ¡Ah, es muy bueno! ¡Está la máscara! ¿Viste? ¡Ya gané la cante! Debería diseñar juegos yo ¡Ah, menos mal! Acá van a haber todas las máscaras para los nuevos ¡Pfff! No te me vayas así, hija de puta No te voy a... ¡Ah, pará! ¡Ah! Porque hay una que están quietas Está bien, la de ahí ¡A la mierda! ¿Esto lo saqué de jugar vos? No están, me quedo acá Sí, la idea no estuvo mala La intención estuvo Pero acá es mejor ¡Dale! ¿Y la quieta? Es esta Sí No, no hay quieta acá, ¿eh? ¡Ay Dios, la puta! ¡Ah, pero andate a la puta madre! Sí, esa, la que yo estaba era quieta Sí, donde vos estabas, sí Pero es la única que hay No La tenés que agachar más allá Así cuando van pasando vos podés ir saltando Porque ahí haces doble salto y llegás Está la quieta No, me diga ¡Ay amigo! ¿Y dónde? ¿Y cómo llego hasta allá? No entiendo eso Está bien, acá tengo esta que se queda quieta ¡Ponele! Yo y Amasaraján Yo y Amasaraján ¡Ah! No, no, muy jodida esta parte ¡Ayúdala más! Esto ya lo saqué, no es tan difícil la primera Estupe listo Activa y desactiva. ¿Eh? Me cae. ¡Mierro! ¡Adiós, ya le saqué al toque! ¡Oh! ¡No! Se me fue, no te la crees. Igual te puedes ir del plano y volver, ¿eh? ¿Qué? ¿Vas a jugar esto? Es como del plano, ¿no? Si te vas para el otro lado, te morís. ¿Vuelve? Te fuiste en un momento y voliste. Dos segundos, ¿no? Porque justo saltaste y caíste en el plano. Seguramente si caes fuera del plano... O sea, si vas para allá, vuelve para el otro lado. Aparece para el otro lado. ¿Vale al otro lado? No, 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 no. Vos en un momento te fuiste del plano, pero como saltaste en diagonal... Volviste. Seguramente si caes. Nooo. Si, porque cada vez que tengo que jugar al otro... Abajo. Nooo. No hay nada más que esto, por serio. Abajo. Un nuevo aliado. Ah, eso me fue. Ya fue tú. Ya te han dado. ¡No! 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 Igual no sé que cambia. No me tiene. En mi universo, los marsupiales se consideran plagas y se exterminan como las moscas. ¡Oh! ¡Qué moderno! ¡No! ¡Un doble salto! ¡Activás y doble salto! ¡Dale! Me parece asqueroso. Prefiero las arañas. ¡Descansa! 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 Nosotros vamos a estar acá. ¡Tratando! ¿Eh? ¡Yo solo te digo! ¡Genial! ¡Acá! ¡No! ¡Me mata el cosito extrañaba! ¡No me gusta! ¡Pack! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¿Vas a poner una vez más? Sí, voy a poner una vez más. Si no, mañana sí ganará. Así ya va. Ah, y ahora sí es otra cosa. Yo en el centro, en el trono. Ahora sí, ya la echamos a la hija de puta esta. No hay distracciones, no hay gente, no hay la voz de la conciencia. Igual, esto es una paja. Una puerta interdimensiones. ¿Por qué te vas a hacer esto 500 veces? Esto no lo entiendo. De proporciones devastadoras. Un trono interdimensional. Esta parte no la entiendo, porque ya la hice. ¿Para qué me la dores a repetir? No lo entiendo muy bien. No eres, no eres, no eres de nuestro universo. Traba, traba, traba de sol. No, no lo entiendo muy bien. Ah, no lo entiendo muy bien que le pago aquí. No, no lo entiendo. No, no está bien que lo entiendo. Este sitio es infinito. ¿Todo bien? Solo quiero regresar a casa. ¿Todo bien? 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 No, por eso no entiendo. Si me da más vida... Bueno, yo en realidad no me di cuenta si me da más vida. Fue el logro para mí, ya está. En mi universo, los marsupiales se consideran plagas. Y se exterminan como las moscas. ¡Oh, qué moderno! Cuéntame. Algunos los tienen como mascotas, pero me parece asqueroso. Prefiero las arañas. Sí, son tan elegantes las arañas. ¡Tantas patitas para tirar! ¡Uh, genial! No. ¡Halぜade ese mañana duele... ** Exactamente. ¡Vamos, David! ¿Tras patitas para? ¡Perfectos! ¡Yo, barbaridad! Henshin Impact Sí, igual me parece que ya La mandine Porque no estoy Ah, eso es con la del tiempo Ya no me olvide Parte número 5, stream número 5 Último stream Espero Uy, veo todo borroso The Crash Bandicoot 4 It's About Time Con vacuum armón Este para costado Porque en la final It's About Time Ya era hora sería O ya era tiempo Algo así ¿Qué empujaron? ¿Qué mueve la cancha de tu madre? Bueno, seguramente va a haber una super edición Para plasmar toda la final En un solo lugar Así que a partir de un momento Se va a notar Un cambio drástico En nuestro comportamiento Porque allá estamos un poco tilteados Por todo lo que jugamos antes Esos niveles de mierda en ahí Hoy vamos a estar Más tranquilos Y vamos a focusear Y vamos a focusear La final Corta la bocha Va a empezar Makumar Si vemos que se nos va mucho el tiempo Voy a tejer Ayer a la final Porque me enfrío un poco Cuando juego yo Juego a Makumar Juego yo Juego a Makumar Y me parece En esta ocasión Voy a necesitar Focusearlo Zapado No creo que Makumar La anti-gaming Le dé Le dé Saltar Esto me da por las pelotas ¿Por qué es ser esta mierda? ¿Vos te ves pasando la final? Vamos así Si pasas la final Te doy mil dólares Mil dólares ¿Qué? No Lo que vos quieras Jugamos uno y uno Si vos la pasas Mil dólares Mirá 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 la confianza que me tengo O mejor dicho La desconfianza que no tengo Esto Es lo más Inútil Del mundo Quiero que lo sepan Ayer estaba medio caliente Lo decía Caliente Lo digo así Medio tranqui Pero parece una pelotera Gracias por esos beats Para el premio de los dólares Gracias Igual la tiene que ganar Primero para ganarse los dólares Es que venía en un desafío Mirá Es que feo ¿Le vas a ganar? ¿Le vas a ganar? Esto Yo no encuentro sentido A esta parte De fruta por un rey Ni las frutas pueden arreglar Que pasen las finales Joder De fruta dale No las veo Te juro por que esto No te voy a vender Mira 14 Marísimos Apareció la notificación De los beats Suerte Igual 25 beats Me parece Que es el 0,05 De los 1000 dólares Algunos los tienen Como mascotas Pero me parece asqueroso Bueno No te preocupes Que no voy a pagar Los 1000 dólares Ni en pedo Apareció la notificación Pero por qué me cae ahí No, no empeces a mover el escenario Y meter excusa de no ver No empeces No empeces Que te voy a poner nervioso Por comentar Pero por qué me cae ahí No, no Esto no va así No, no ¿Pero por qué me cae ahí? No, no ¿Puedo arrancar de vuelta? No, no No, no No, no No, no No, no No empeces a meter excusa Mira Se come el rayo percutor Ay, casi Ahí te mata ese rayo Me pegó el rayo No te pegó nada Me pegó el rayo Ahora tenés doble salto, ¿no? Ay Pero no me saltó doble Bueno Tuviste tu oportunidad ¿Me estás? ¿Me estás qué? Ahora empecé a decir Ay, colonia Porque si ya no estoy en el centro No puedo jugar Y a mí no me dejas acomodarme Ayuda A la iglesia No, ayuda a mi pilota No, no Porque con tu mala onda No, no No se puede pasar Ay, ya vos en 10 o 2 mil dólares Ay 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 Yo estoy rígida Todavía estoy vacía Todo por tu culpa Que no me supongan las condiciones Va Ya mete la excusa del ciega Tengo la vista recansada hoy Contra la interdimensional Ah, estoy aprendiendo Como si te hubiera que cambiar cosas Y no tengo ni la máscara todavía Mira Cada vez que perdamos Tenemos que hacer esto de vuelta Si vos me decís Bueno, agarrar las 18 frutillas Y te dan 10 vidas Y te dan 10 vidas Para... No, no, no O sea... No, no, no O sea... A mí me parece la pefiada A mí me parece la pefiada A mí me parece la pefiada Vale Vale Nada más que esto Por siempre Un nuevo aliado Porque Tenía que hacer esto Todo el tiempo No, no No, no 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 Si me decís Bueno Por lo menos Te dan vidas Para que No pierdas 5 veces Y tengas que volver a hacer todo Bueno Pero nada ni eso Te dan una jugada Ay Igual al cubaco No te dicen Que te dan la pefiada Porque la pefiada Sí, podría ser muy fácil No sería muy fácil Pero te haría Te podés reposicionar bastante Con el cubaco En un nudo al final En mi universo Los marsupiales Se consideran plagas Y se exterminan Como las moscas Oh, qué moderno Cuéntame más Algunos los tienen Como mascotas Pero me parece asqueroso Prefiero las arañas Sí, son tan elegantes Las arañas Tantas patitas Para tirar Oh, genial Por lo menos Ahí va Esto quería No, vea Ahí ya perdí Ahí tienes que saltar El uno ante el otro No del mapa Te podés salir del mapa Pero no lo veo Que tengo que avivinar Dónde caigo Si tenías otro Era obvio Que ibas a caer Sobre algo sólido No lo veo No se ve Te agrandabas Gila Ah Ve, mirá Ya está Se me fue Sí, porque se me fue Como el orto No, porque No me vas a calentar Porque no vas a jugar Voy a jugar yo Voy a trijardar para pasarlo Ajá Estuvo para que me lo escuché Disculpáme para hacer Lo primero de una Que era la sombría ¿Viste? No me llega No me llega No me llega No me llega No tiene que ver Se salvaste No, no Cuánto se salvaste Tiene que ver una cosa Con la otra Sí, tiene que ver Sí No me llega No me salta doble No me salta doble Esa escusa peor ¿Ya está? ¿Voy yo? Si quiere me puedes pasar De las frutillitas Y voy yo Esto dejala así Ni lo joder Si yo llegué 18 a penar Y no me dio nada Y lo probamos No sabés Porque no sabés Si esta es la final Mirá si es una primera final No eres No eres De nuestro universo Nunca sabés Y esa es la epifiata La epifiata Al menos que haya algo escondido Y no lo vemos Pero ¿eh? ¿Por qué no? No hay nada más que esto Por siempre Un nuevo aliado No ¡Conspirándome! Ah, esta mierda La nueva Debe pasar Llegar sí o sí Y a enfrentarme a otros chabones con todas las vidas. Por lo menos me voy a perder una. No entiendo lo del... Es muy jodida lo de la... Ah, no, ya lo saqué. Ahí tampoco te saqué. No me llega hasta ahí, ¿por qué no me llega? Eh? Estoy viendo, estoy viendo atrás. Pero ya lo saqué. Uh, genial. Pero... ¡Ay, Dios! ¿Por qué me hace eso? Porque apetar la B. Pero si estoy tocando el botón. Estaba apetando la B, boluda. No, no estaba tocando la B. La tiró panza para abajo en la B, eso. Opa. No, no. Pero que no lo raro. Y yo lo tengo. No se llega yo, eh. ¿A mi por qué me la mató? ¡Vete de ahí, por Dios! Me dejé un poco. Que no legas a esta grana. No dije nada, no podes cerrar el orto, no tienes que nada, no podes cerrar el orto, no tienes que nada. Es que para mí, ahí estoy viendo, vos tenés dos rápidos y uno lento. Los dos rápidos tenés que hacer que se alineen y pasar al lento. Si no es muy difícil. Un hambre. ¿Un hambre qué? Ah, bueno, si yo te tiro el ti. Si, me hubiese tirado el tipo, hubiese sido más copado. Me está atacando, me está atacando para que no pase ni bien. Ya puedo sentir eso. Ah, mil dólares. Otra vez, voy a tener que iniciar hasta el lento. Es malo, encima te rompen las... Nadie te puede tomar el tiempo del mundo ahí. Igual para... Voy a probar con B. No. I era. Porque para mí, el problema es el stick, la mierda esta. Ahora voy a probar con la I era. A ver. Sí, como la I me parece que tiene más respuesta. Voy a probar con la I. A ver. Para mí, si parás y finás el tiempo bien todo el tiempo, es fácil. Pero esto es como que le das y le volvés a ARI y no te responde. A ver. El tema es negociarte con la B. No, con A, boludo. Ah, es sensual. ¿Y la B qué? El que tirás. La B no tenés que tocar en ningún momento. La B se que te tirás de panza. En mi universo, los marsupiales se consideran plagas. Y se exterminan como las moscas. Oh, qué moderno. Cuéntame vos. Algunos los tienen como mascotas, pero me parece a ellos. Prefiero las arañas. ¿Qué te pasa, los marsupiales? Me gusta. Como la mejor raza. No, igual tampoco. No, no. Es una mierda el tema del tiempo. Esto va a ser así. Una. Y acá paso. Igual es como yo decía. Tienen que alinearlos. O sea, cuando los alineas... Bueno, qué pelotudo. Cuando los alineas, tiene que pasar. Sin carden, no. No, no. No, no. Ah, este se muere. Este ya lo saqué. Oh, ya. Oh, ya. Que manera de complicarme la vida. Que bonudo. Te voy a saltar ahí. ¡Pam! 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 Está. Siempre por el medio el tiempo. Es derecho. Derecho. Es derecho. Hasta que ves al lobo. Esquivas al lobo. Esto me sale aquí. Es una paja. La pérdida de tiempo que es esto es increíble. Y es cuando. A ver, contá. No, no hay que ni algo poner. ¡Algo! Un tonto. Algo muy tonto. O sea, era para el lucro, me parece. No, ya está. No, no. Una mano, boluda. Qué jugadora. Toda la revista. Oh, ya son tres. Bien. 15-18. Pero vos no estés en vida. Con una mano, eh. ¿Eh? Con una mano. No. Dale. Los marsupiales se consideran plagas. Y se exterminan como las moscas. Oh, qué moderno. Cuéntame más. Algunos los tienen como mascotas. Pero me parece asqueroso. Prefiero las arañas. Mmm, sí. Son tan elegantes las arañas. ¿Opa? O sea, filo. Ah, necesitas desalinear. No, no tenía nada. Genial. Ahí puedes saltar directamente. Deja de pasar. No, me acabaste. ¿Ves por qué? Qué buena. Ay. Salí ahí. Por eso, tenés que pasar. Tenés lentos y rápidos, no podés quedarnos rápidos. Bueno, es que hay chapa de la esquina porque es imposible. Va demasiado rápido. Acá tenéis que dar esa línea. Ahí va. Ese es el lento, el otro. Ah, es un caso. Este es el lento, ¿ves? Después tenés ese. Ah, después los dos. No, pues te digo la mierda. Es un ligado muy alto. Podés haber hecho un vuelo más fácil. Supongo. Sin notar que te rompen TODOOOOOO. Ah, me acordé de... que no pasó a saltar. Eh, pero no pensabas que iba a llegar ahí así tan rápido, ¿eh? ¿Te cabió? La próxima te lo paso. Sí, hay. Te puedo dejar esta parte, si querés. Te puedo dejar esta parte de jodida. No es una forma de pasarlo, esto. Hacelo con los ojos cerrados, a ver quién saca más. Dale. No, bueno, ninguno lo sale. Ya está, boludo, honestamente. ¿Eh? Control interdimensional. ¿Qué? No me lo acuerdo, ni lo sé. ¿Dónde lo veo? Arrudo. 사실. No sé. A-RU-GO. ¿Eh? Trabajo solo. ¿SOM? Pat.. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No hay nada más que esto! ¡Por serio! ¡Porque estamos con nosotros! ¡Es un modo de escapar! Vamos a deshardear esto... ¡Joder! Ahora vienen los hijos de Zuma... En mi universo, los marsupiales se consideran plagas y se exterminan como las moscas. Oh, qué moderno. Cuéntame. Algunos los tienen como mascotas, pero me parece asqueroso. Prefiero las arancas. Ah, siempre es trinazona. Mmm, sí. Son tan elegantes las arancas. ¡Uh! ¡Uh! Genial. Ah, el cachorrito perdido regresa a casa. Acabemos con él. ¡Activar los láseres de seguridad! ¡Ah! 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 Espera, acá creo que era abajo. Arriba. Abajo. Abajo. ¡Ah! Abajo. 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 Un púrbete. Arriba.. ¿Cuál era arriba? ¿No? ¿Que? ollo la escuché también. Me había asustado. No para otro lado. Bueno, decime... ¿Ni una? ¿Ni una vida? Y ahí la otra. Ah, le sacó una vida, le sacó una vida, le sacó una vida, le sacó una vida. Ah, sí, otro. No, la caí. Ah, la puta, te parió. Falta nada. Arriba, ahora. ¡Ay, no estoy a nada! Ah, decime que cuando doy la vuelta le sacó la vida, la otra vida... Y ya está, amigo. Decime que es así, porque si no... ¿Es el Crash nuevo? ¡Yes! Crash Bandicoot 4, it's about time. De hecho, la final son dos relojes. Recién me percaté eso. ¡Ay, tan cerca! Esto es una paja. Tan cerca y tan lejos a la vez. No, no estaba lejos. Me faltó una vida. Me faltaba una vida. Por fetejar antes de tiempo. No fetejé, bol***. No me di cuenta de venir al... O sea que... se cambiaba de un lado. ¡Salto! ¡Salto! Estás en la final ya. ¡Es la final! ¡Final! 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 El salió el... Salió el viernes y estuvimos trijardeando... Ricky. Y eso que estuvimos ocupados. Igual no fue largo. Fiernes, sábado, domingo, lunes... Lunes. El sábado le metimos cinco horas. Cinco horas. No, no. Lo máximo que creamos fue tres horas. Y fue ayer. Después fueron dos... El sábado también, eh. No, si yo edité los videos. Bueno, tres horas, tres son... Seis. Dos y dos. Diez, ponele. Diez horas y ya estamos en la final. Y estuvimos un rato largo en un nivel. Sí. Ojo con eso. Estuvimos una hora y media en un nivel. Sí, algunos niveles son bastante complicados. Algunos niveles son complicados. Igual a mí me gustó eso, la dificultad. La final... La dificultad es muy toquencha. ¿Estás allá? En mi universo, los marsupiales se consideran claves. Y se exterminan como las moscas. Oh, qué poder. Dale, si llegabas, conchuda. Algunos los tienen como mascotas, pero me parece así que no. Prefiero las arañas. Mmm, sí. Son tan elegantes las arañas. No, no veía tantas. Los otros, sí. Ya los pasamos, los estoy subiendo al canal de YouTube. Estoy muy atrasado con las series porque grabamos mucho. Y... Por si no lo sabían, grabo, renderizo, hago todo yo. ¡Ay, la concha! ¡La no! O sea, hago los streams, hago las miniaturas. Soy mi propio community manager, hago todo yo. Entonces, como ven, no tengo mucho. Aparte. Aparte, laburo. No, me quedo una vida. Bueno, bueno, bueno. Entonces, como de... Pero sí. Ya estoy... Ya estoy subiendo el 2. Y bueno, el 4 ya lo estoy. Perdón, me voy a subir. Brad, me voy a subir. Hasta si te sacó. Ya estás tilteada, mira. ¿En serio grito? Sí, porque las luces esas me hacen mal No, 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 no salió en PC Y no creo que salga en PC hasta Primero van a aprovechar ese explote Supongo en consola Y después lo sacaran para PC Estoy jugando en consola No salió para PC en PC No, no lanzaron este para PC Y menos hora de salir a la nueva generación Olvidate que lo pongan en PC hasta que Se explote en la nueva generación Y en las consolas ¿Pero que sale más barato en PC? ¿Por qué no pasa que yo no piense? Primero es otro desarrollo Supongo Casi no desarrollo Pero... No sé, me voy a poner algo completamente estúpido Porque le gusta jugar en la computadora Juega en la computadora Le gusta jugar en la Play Juega en la Play Le gusta jugar en la Xbox No sé realmente cómo es el tema de mercado No sé si las consolas le dan exclusividad ¿Qué? ¿Para poder jugarlo? No sé si las consolas le dan exclusividad Entonces pagan parte del desarrollo del videojuego En mi universo, los marsupiales se consideran plagas Y se exterminan como las moscas ¡Oh, qué emoción! ¡Cuéntame más! Algunos los tienen como mascotas Pero me parece asqueroso Prefiero las aranjas Ah, siempre ha sido un machito de las arañas Ah, siempre prefiero las aranjas Son tan elegantes las aranjas ¡Tantas patitas para tirar! ¡Uh, genial! Se movió justo No te la puedo creer ¡Ahí está! ¡Ay, qué boludo! No, no, no ¿Estás el lento? Ahí está Ah, el cachorrito perdido regresa a casa Acabemos con él ¡Activar los láseres de seguridad! ¡Mata el sábado! Sí, pero otro... Acá, que era abajo Arriba ¡Abajo! ¡A la otra vez! 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 ¡Uy, acá me lo estoy a re cercanse de mi hijo de puta! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Ah, no se rompió eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Abajo! ¡Arriba, arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Pero no hay hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡No pongas remitire! ¡No! Podría poner remitire... Nah, de... ¡Jajajajajajajajajajaaaa! ¡Si! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí !!! ¡Sí! Son tres finales buey ¿Qué? Son tres finales ¡Lo logramos...! ¡Como son tres finales! ¿Que pasa? ¿No puedes encargarte ni de esta sencilla tarea? Jalo, bol竹as Yo no necesito nuestra... A casa Papulos, papulos, papulos Lo que juego Pues tiene que la droga la mata Pasé muy bien, pero quisiera regresar a casa ¿Cierto? Ahora que lo solucionamos, te llevaremos donde quieras Después de descansar Por ahora, puedo llevarnos hasta la capital culinaria del universo Ciudad Neon Nachos Claro, son las máscaras de... Es una nueva mecánica de este juego Las máscaras esas Una controla el tiempo, otra controla la gravedad Yo que juego No, 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 no ¿Qué? Ah, no se termino No, 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 no